Yo, por favor, señor Díselo, díselo, a ver si te hacen caso Ya ves, institución mentale Señores, por favor, eché el chico para atrás, cojones Respeto, hombre ¿Quién empieza? Sí, bueno, esto es lo que hay dentro de la alfacena ¿Y yo? Fijadme Entra el cabeza, ¿no? Sí Y yo no le de las cuerdas a la cámara, qué pena ¡Espio! 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 Yo tengo estilo cabronazo porque en verdad me la suda, sabes rompo tu tabique ¿Qué me estás contando? Yo estoy puesto de cerveza y cuando llegue pa'l barrio pues le empalmo con cacique ¡Espio! ¡Espio! Yo te gano y te hago un compresa Nacho cuando habla siempre te la pones tiesa Majara tienes la cara de una cabra montesa Cabra montesa, yo salgo ileso No sabes rapear ni buscar progreso Estoy en el vertedero, me he criado con ratas y mis colegas son ratas Te van a robar el queso ¡Espio! 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 Tú te ligas chonis, pero yo a Megan Fox Tú que me cuentas campeón No puedes hacer nada porque te voy a matar Yo no me meto a raya, pedazo subnormal Yo no me meto a raya y tú te rayas al rapear Que te lo cuentes con joya Tú que me cuentas porque mi estilo mejora No me va a ganar y menos en bizona Con un estilo de mierda que ahora se ha puesto de moda Y al final de todo, tu mente se raya Me estás tirando de meterte raya Hablas de queso, pero a mí me da que sobras en el mundo de las batallas Porque eres una cuerda, pero al final te puedo Porque al final de todo, hermano, yo aquí ya te humillo Tienes el SIDA en la vida, yo siempre te humillo Bate a Adidas, pero tu ropa es del mercadillo ¡Tiempo! ¡Relante, relante! ¡Mayores, jurados, jurados! ¡Jurados! ¡Tres, dos, uno! ¡Cabeza se la lleva!